Bueno mira, tenemos algunas denuncias ahí donde nos están diciendo que se cobra, ¿no? Al respecto podemos decirte que en el Parque de los Ciervos no se cobra la entrada. Hay unas palapas que se prestan para eventos sociales, las cuales a través de un donativo de material de limpieza puedes tú obtener el apartado de tu palapa. Ok, mira, nosotros por instrucciones de nuestra presidenta municipal, Ana María Valdez Trejo, no cobramos. Y aparte de eso sí hay un decreto de un juez federal donde determina que el predio ahorita está en litigio y no se puede cobrar. Tenemos un catálogo de servicio que tengo aquí en las manos donde especificamos las labores que se hacen en el Parque de los Ciervos y de lo que te comentaba, que para obtener un permiso para una palapa puedes donar material de insumos o alimento para los propios animales. Pues mira, lo único que podemos decir es que acudan al Parque de los Ciervos, que vean realmente el funcionamiento del Parque de los Ciervos.